Porque a todos los pescados del mundo, todos, lo primero que se empieza, cuando nosotros, si no lo conoces, es a quitarle las aletas y las espinas del pescado. Primero, para hacerlo más pequeño. Y segundo, porque ayuda a ir pensando cómo es el pescado por dentro. Si tiene unas aletas aquí, que van así hacia afuera, quiere decir que hacia adentro continúa la espina. Y tú estás cortando una espina, quiere decir que hacia adentro también continúa. Entonces, inconscientemente, al quitarle las aletas, sabes que esta aleta continúa hacia adentro. Por lo tanto, hay un trozo de espina. Y esto ayuda un poquito a hacerse la idea de cómo es el pescado. Y empezar a limpiar. Y vamos poniendo todos los retales en un recipiente con agua. Me vamos a quitar directamente la cabeza, haciendo un corte así, inclinado. Cortamos la espina. Uno. Y ahora el otro. Esto lo desconoce mucha gente. Este trocito de carne. Ahora, siempre hay uno que es un poquito más. ¿De acuerdo? Pongo aquí el remojo. Con esto haremos un cadrito. Esto es. Entonces, no se engaña, porque aquí tienen una línea, a veces se ve, a veces no se ve, así, que da como una pequeñita curva. Vamos a ver si por el otro lado se aprecia mejor. ¿Veis? Esta pequeña línea y aquí se tuerce. No es real. Esta línea no es por donde va la espina. Entonces, si yo por donde corto, vas a ver donde va la espina. Es muy sencillo. Tú buscas por aquí donde está la espina. La espina está aquí. Aquí está la parte redonda de la espina. ¿La veis? Esta parte redonda, pues eso será el centro del rodaballo. Aquí hay que marcar así y hasta la mitad de la espina. Evidentemente, este hueso viene hasta aquí, hasta la mitad, lo siguiendo. Desde aquí, hasta la mitad, más o menos, esto es lo que seguirá la espina. Y aquí tenemos un filete. ¿Entendemos por un cuchillo pequeño que es uno más grande o...? Bien, pues que hay un cuchillo que sea flexible. Y nada, se quise en fuerza. Por supuesto, el cuchillo tiene que cortar, ¿eh? Si no, no sale. Entonces dicen que los que hacen muy bien, muy bien el pescado, sobre todo los japoneses y profesionales del pescado, el pescado está bien fileteado. No cuando el filete está muy disito y muy bonito, que también. Si no, por cuánta carne queda el pescado, ¿no? Yo le pongo siempre la piel, por pura. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo se lo quita? Ah, yo siempre. Pues no hay ningún motivo para quitársela. Porque se lo quita también a los lenguados, por eso lo digo. La del lenguado es más dura y tiene escamas. Esta no. Esta no. Es la que podríamos aprovechar para hacer unas croquetas. Y para hacer alguna cosa guisadita y que no se aprovechara tanto. Es la parte de la ventresca, la parte más estrechita. La parte que tiene un sabor más fuerte y más desagradable porque está cerca de todas las físteras. Gracias.